Bienvenidos, hoy les traigo un relato lleno de suspenso y terror, espero que lo disfruten, especialmente si es durante la noche, antes de ir a dormir. Apareció justo después del atardecer, cuando la oscuridad comenzó a impregnar el bosque alrededor de la cabaña de casa de mi familia. No lo habría visto a tiempo si no fuera por los rayos plateados que emanaba de la luna llena, que fluían hacia el claro alrededor de la cabaña y bañaban el suelo con su pálido brillo. Finalmente había llegado a la cabaña. El anochecer había dado paso a la noche para que reinara la oscuridad. Estaba exhausto por un día completo de trabajo y el largo viaje, haciendo todo lo posible por relajarme, cuando me di cuenta de que me había olvidado de traer mi rifle conmigo. Me reproché, irritado conmigo mismo, luego me obligué a levantarme del viejo sillón con estampado floral de los años 70 y me arrastré hasta la puerta. Atontado, salí a la luz de la luna, dejando la puerta abierta de par en par. Inmediatamente me invadió la necesidad de bostezar y estirarme lo más que pudiera, hasta el punto de que casi pierdo el equilibrio. No fue hasta que recuperé la compostura y comencé a caminar hacia mi camioneta que me di cuenta de cuán inquietantemente tranquilos y silenciosos se habían vuelto los bosques a mi alrededor, y no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Sabía por experiencia que esta nunca era una buena combinación cuando uno estaba solo en la montaña, así que aceleré el ritmo. Cerré el resto de la distancia lo más rápido y silenciosamente que pude. Mis ojos buscaron el borde del bosque en busca de algún movimiento o señal de que algo pudiera estar allí. Al llegar a mi camioneta me quedé quieto por un momento, luego miré a mi alrededor y escuché atentamente antes de abrir la puerta del lado del pasajero. Creyendo que no había moros en la costa, me subí a la barra lateral y busqué en el asiento trasero la funda de mi arma. Entonces sentí una mirada penetrante caer sobre mi espalda y me agarré del asiento antes de girarme lentamente. Fue entonces cuando lo vi. Asomándose desde la esquina trasera de la cabaña estaba lo que parecía ser la cabeza de una especie de canino. La única característica que pude distinguir con certeza en ese momento fueron sus brillantes ojos-ojos, fijos en los míos. Me quedé inmóvil, sin pestañear, y sentí una ola de tensión y ansiedad invadirme. No me atreví a moverme por miedo a que se acercara. Miró hacia los árboles, luego volvió a mirarme antes de salir lentamente de detrás de la cabaña y moverse hacia el claro, perpendicular a mi posición. Ahora que estaba a la vista, pude ver que en realidad se trataba de un perro, pero no era un perro común y corriente. Era enorme, e incluso en la luz todavía estaba completamente rodeado por la sombra, como si estuviera hecho de la oscuridad que nos rodeaba. Su cuerpo emitía lo que sólo podía compararse con un aura de oscuridad, animada con mechones revoloteantes que recordaban vagamente llamas. Nunca había visto algo así, y la vista provocó escalofríos tan intensos por mi columna que me hizo arquear ligeramente la espalda por reflejo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, midiéndome. Lentamente llevé mi mano a mi cadera, donde normalmente guardo mi arma, y me di cuenta, para mi consternación, de que la había dejado en la mesa de café dentro de la cabina, junto con la mochila que contenía las municiones de mi rifle. Vi cómo giraba la cabeza hacia la línea de árboles, luego procedía a echarla hacia atrás y soltaba un aullido siniestro y sobrenatural antes de volver a mirarme. Respiré profundamente y lo contuve mientras lo veía bajar su postura, sabiendo muy bien lo que estaba a punto de suceder. Se lanzó desde su posición a una velocidad increíble, lo que me hizo arrojarme hacia atrás dentro de la camioneta y luchar para cerrar la puerta del lado del pasajero. Una fracción de segundo después se estrelló contra la puerta, lo que provocó que el panel interior se soltara y revelará la enorme abolladura que acababa de dejar. Entonces el perro saltó y puso sus patas en la ventana, miró hacia adentro y me ladró antes de intentar tirar de la manija con los dientes. Desconcertado, alargué la mano y golpeé el pasador de bloqueo, lo que provocó que el perro sombra ladeara la cabeza, casi como si estuviera confundido. Comenzó a moverse hacia el otro lado de mi camioneta. Inmediatamente supe que estaba a punto de intentar abrir la puerta del lado del conductor, así que me apresuré y le cerré el pasador también. Empezó a tirar del mango con los dientes y luego ladró de frustración. Luego, el perro rodeó la parte trasera de mi camioneta, saltó a la caja, se apoyó contra la puerta trasera y bajó su postura. Se lanzó contra el control deslizante trasero, lo que provocó que el cristal se formará como una telaraña y se doblara. Apoyé mi espalda contra el tablero y sujeté el vidrio con mis pies en un último esfuerzo para evitar que se rompiera. El perro sombra retrocedió hasta el portón trasero una vez más mientras se preparaba para otro ataque, luego se lanzó contra el cristal. La fuerza del golpe envió una ola de dolor discordante por mis piernas que me hizo gemir de agonía. Retrocedió una vez más en preparación para otro asalto, luego se lanzó hacia adelante, solo que esta vez se viró hacia un lado y chocó con el cristal a la derecha de mis piernas. Lo logró. El cristal trasero del asiento del conductor cedió. El perro sombra rápidamente asomó su enorme cabeza por la abertura y comenzó a moverse, ampliando el agujero. Agarró la pernera de mi pantalón y comenzó a arrastrarme fuera de la camioneta a través del espacio abierto. Luché tan duro como pude, me agarré al volante, luego al respaldo del asiento en un intento de salvarme, pero su fuerza me abrumó por completo. Me arrastró fuera de la camioneta, sobre las barandillas laterales de la cama, y luego comenzó a arrastrarme hacia la cabina. Estaba seguro de que estaba acabado, pero se detuvo por completo, giró su cabeza hacia la línea de árboles y procedió a gruñir. Me tomó una rápida mirada antes de salir corriendo hacia el bosque. Sabía que esta podría ser mi única oportunidad de escapar, así que me levanté del suelo y saqué mi rifle del camión lo más rápido que pude. El perro no estaba a la vista, pero podía oírlo ladrar y gruñir débilmente a lo lejos. El dolor en mis piernas era casi insoportable, pero me obligué a caminar arrastrando los pies hacia la seguridad de la cabaña. Había llegado a la mitad del camino entre mi camioneta y la puerta cuando escuché el susurro de la maleza. Me di vuelta y me tambaleé de terror cuando el perro resurgió del bosque. Me miró a los ojos, luego procedió a ladrar y trotó hacia mí. Superé el miedo, el dolor y me dirigí a la cabaña lo más rápido que pude, con la funda del rifle en la mano. Aunque mi rifle no estaba cargado, en el peor de los casos, al menos podría golpear al perro con él en defensa propia. Afortunadamente, el perro sombra se movió hacia mí a un ritmo mucho más lento que inicialmente cuando estaba en la camioneta, por lo que pude llegar a la puerta abierta de la cabina de manera segura. Entré corriendo e inmediatamente cerré la puerta, cerrándola detrás de mí. Esperaba que el perro se estrellara contra él en un intento de atravesarlo, pero no fue así. Dejé la funda del rifle junto a la puerta y me obligué a mirar por la ventana para ver qué estaba haciendo. El perro caminaba de un lado a otro frente al estrecho porche, cambiando su mirada entre yo y la línea de árboles. ¿Qué está haciendo? Me pregunté a mí mismo. Había estado haciendo todo lo posible por llegar hasta mí en la camioneta, pero ahora sólo estaba paseando, observando. No corrió hacia la puerta, ni intentó atravesar una ventana, ni siquiera emitió ningún sonido. Simplemente marchó, observando atentamente. Mantuve mis ojos fijos en él a través de la ventana lo mejor que pude mientras recuperaba mi arma de la mesa y la munición del rifle de mi mochila. Coloqué mi magnum en mi cadera y cargué el rifle para asegurarme de estar listo para el siguiente asalto. El perro sombra caminó varias veces más antes de doblar la esquina hacia la parte trasera de la cabaña. Me dirigí hacia la pared del fondo y lo observé a través de la ventana durante un rato, pero no estaba a la vista, entonces escuché un golpe en la puerta principal. ¿Un golpe? ¿Un perro arañaría una puerta, tal vez incluso gemiría o ladraría, pero llamaría? Aunque las posibilidades eran astronómicamente bajas, podría tratarse de una persona perdida en el bosque que buscó refugio. Si lo era, tenía que llegar hasta ellos antes que el perro. Hola, ¿quién está ahí? Grité mientras cruzaba la cabaña, pero no hubo respuesta, solo me encontré con otra serie de golpes. Al llegar a la puerta llamé de nuevo, hola. Ayúdame, una voz débil y firme finalmente respondió, estoy perdida y cansada, y hambrienta. Por favor, déjame entrar, hay una especie de animal extraño aquí afuera, me persigue. Abrí la puerta y comencé a empujarla para abrirla. Logré abrir un espacio de solo unos pocos centímetros antes de que algo golpeara contra él, lo que me envió hacia atrás y al suelo. Luego escuché los familiares gruñidos y ladridos, seguidos por los sonidos de carne desgarrada y un chillido espeluznante, el perro había llegado a ellos primero. Los sonidos comenzaron a alejarse de mi puerta. Supuse que el perro debía estar arrastrándolos hacia el bosque, así que agarré mi rifle con la esperanza de poder salvarlos. Abrí la puerta, solo para encontrar al perro sombra afuera solo, mirando hacia los árboles. Se giró y me miró, luego empezó a ladrar salvajemente. Aunque me desconcertó encontrarlo solo sin señales de la otra persona, no perdí tiempo en cerrar la puerta y luego rápidamente cerré el cerrojo en su lugar. Una vez más, esperaba que el perro golpeara la puerta detrás de mí, pero no fue así. Solo me ladró unas cuantas veces más antes de seguir caminando frente al porche. Continuó con este comportamiento por un tiempo, luego subió al porche y se acostó. Fijó su mirada en la línea de árboles y comenzó a emitir un gruñido bajo e inquietante. No lo podía creer, su comportamiento era completamente diferente al que había mostrado inicialmente mientras yo estaba afuera. Aún así, no confiaba en esta criatura. Había intentado hacerme daño una vez antes y es muy posible que intente hacerlo de nuevo. Estaba armado y listo, aunque no estaba seguro de si las armas de fuego lo afectarían en algo. Lo observé a través de la ventana durante casi toda la noche, esperando algún cambio en su comportamiento. El perro sombra finalmente se levantó y caminó de nuevo, obsesionado con la línea de árboles. Se detuvo y me miró a través de la ventana, fijó sus ojos en los míos por un breve momento y luego se dirigió hacia el bosque, ladrando todo el camino. Observé y esperé, preguntándome si había desaparecido para siempre. Habían pasado algunas horas desde que el perro desapareció en el bosque y no había escuchado ni un pío después de que los ladridos se desvanecieron en la distancia. Una vez más reinaba un inquietante silencio, hasta que un par de ojos rojos aparecieron justo dentro de la línea de árboles, mirándome. Es cierto que no sólo estaba aterrorizado, sino también irritado más allá de toda razón por mi situación actual e inconcebiblemente cansado. Estaba acostumbrada a ser el cazador, no la presa, y no iba a permitir que eso cambiara, me negué a ser acosado por este perro callejero. El sol saldría en cualquier momento. Cogí mi rifle y abrí la puerta principal con ira, salí y grité con arrogancia a la noche menguante, ya he tenido suficiente. Mientras apuntaba mi rifle hacia los ojos brillantes, me encontré con el chirrido más siniestro y horrible imaginable, como si mil bansées estuvieran gimiendo a la vez. El hielo corrió por mis venas y mis manos temblaron tan intensamente que casi dejo caer mi arma de fuego cuando una nueva monstruosidad emergió de la línea de árboles. Se apoyaba en dos patas y era aproximadamente del tamaño de una persona, con una forma demacrada. Estaba encorvado, con sus largos brazos colgando hacia el suelo y terminando en manos con garras. Su piel pálida, salpicada de profundas marcas de dientes y cortes que parecían recién curados, se aferraba a su tonificada musculatura. La vista envió una oleada de disgusto a mis entrañas más profundas. Tenía unos ojos rojos penetrantes como el perro, pero su presencia era completamente diferente. Chilló una vez más, echando hacia atrás sus orejas puntiagudas mientras dejaba al descubierto sus largos y afilados colmillos y ensanchaba sus fosas nasales planas y respingadas. Fue en ese momento que acepté, por mucho que detestara inicialmente la idea, que yo era la presa en esta situación. Sabía que para esta abominación yo parecía una comida de siete platos. Bajó su postura y levantó los brazos hacia los lados con las garras abiertas. Preparé mi rifle, preparado para disparar tantos disparos como pudiera en un intento de derribarlo, o al menos reducir la velocidad para poder retirarme dentro de la cabina. Comenzó a cortar la distancia entre nosotros a una velocidad cegadora. Retrocedí lentamente mientras disparaba repetidamente y martillaba mi rifle lo más rápido que podía. Mis disparos parecían ineficaces, no causaban ningún daño real y no conseguían frenarlo. El cargador de mi rifle se vació rápidamente, así que lo arrojé hacia la criatura. Saqué mi magnum de su funda y seguí disparando mientras seguía retrocediendo hasta que sucedió lo peor posible. Yo tropecé. Ya casi me había alcanzado cuando, de repente, el perro sombra apareció de la oscuridad. Se estrelló contra la repugnante criatura con toda su fuerza, enviándola girando y rebotando por el suelo hasta que logró golpear una mano con garras en el suelo y patinar hasta detenerse. La abominación le chilló al perro sombra y le mostró los colmillos, pero no intentó devolverle el golpe al perro en absoluto, en su lugar, intentó venir por mí una vez más. Preparé mi magnum, pero me encontré con un clic sordo cuando intenté disparar, estaba vacío. El perro golpeó una vez más, pero esta vez encontró un agarre firme sobre la criatura y se negó a soltarla. Rodaron por el suelo, cada uno tratando de tomar ventaja sobre el otro hasta que el perro finalmente lo inmovilizó. Entonces el sol empezó a salir. Los rayos cegadores hicieron que la piel de la criatura hirviera y chisporroteara mientras chillaba de dolor y trató de escapar de las garras del perro sombra sin éxito. Abrumada por el brillo del sol, la carne de la abominación dio paso a los huesos antes de estallar en llamas y ardió hasta que no quedó nada de la criatura más que cenizas. El perro aulló triunfalmente cuando el sol comenzó a desenredar las sombras que lo consumían, revelando una forma mucho más pequeña y menos amenazante. Ahora podía ver la verdadera forma del perro debajo, era mi mejor amigo quien había sido asesinado tratando de protegerme hace muchos años. No podía creer lo que veía, Dios mío, eres tú, muchacho, estoy tan feliz de verte. Lo llamé. No solo me quedé estupefacto sino también eufórico al contemplar semejante espectáculo. Lanzó su cuerpo contra el mío y comenzó a lamer mi cara. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, nunca pensé que volvería a verte. Luego, mi perro se escapó y desapareció por la esquina trasera de la cabaña. Me levanté de un salto y lo seguí, pero ya había desaparecido antes de que pudiera alcanzarlo. Me dirigí a la tumba donde mi amigo había sido enterrado hace tantos años, no solo una, sino dos veces, ahora me ha salvado de una muerte segura. Hablé antes de arrodillarme ante su lápida, recordando el momento. Él me había salvado de un oso negro enojado. Me había acercado demasiado a su cachorro y ella atacó contra mí, pero él se arrojó entre nosotros para darme suficiente tiempo para escapar. Ya diste tu vida por mí una vez y volviste para salvarme otra vez, realmente eres el mejor chico del mundo. Las lágrimas continuaron cayendo por mi rostro mientras le hablaba, realmente no puedo agradecerte lo suficiente por todo. Te merecías una vida mucho mejor y más larga. El viento se levantó y arrastró las hojas caídas, tu vida puede haber sido truncada, pero eso no te impidió cuidarme, ¿verdad? Siempre has estado aquí y en mi corazón. Nunca te olvidaré mientras viva. No tengo idea de lo que habría pasado si esa criatura se hubiera apoderado de mí, lloré, pero no ibas a dejar que eso sucediera, ¿verdad? Te amo, muchacho. Después, me obsesioné con investigar el incidente, absorbiendo hasta el último dato que pude encontrar. Lo más parecido que se me ocurrió con respecto a la abominación fue que era una especie de vampiro. Según el viejo folclore, no pueden entrar a tu casa sin permiso, deben ser invitados a entrar o esperar a que te aventures a salir a la oscuridad por tu cuenta. Cuanto más tiempo pasan sin alimentarse, más salvajes y grotescos se vuelven, lo que explica su apariencia. Entiendo perfectamente lo que intentaba hacer mi antiguo compañero canino, garantiza mi seguridad obligándome a entrar en la cabaña y evita que esa criatura me alcance. Sé que él era plenamente consciente del peligro que me esperaba justo afuera de la puerta, pero lo que todavía no entiendo es cómo logró regresar, en una forma tan aterradora y melancólica, nada menos. No pude encontrar nada que ayudará a arrojar algo de luz sobre el fenómeno, ni un solo relato donde esto hubiera sucedido antes. Aún así, de alguna manera regresó de la tumba para protegerme. Quizás el vínculo de amistad simplemente haya demostrado ser más fuerte que incluso las garras de la muerte. Nunca he estado más agradecido por nada en toda mi vida. Mi mejor amigo no solo me salvó la vida una vez más, sino que también pude verlo por última vez, ¿qué más podrías pedir? Y bueno eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de esta historia llena de suspenso, si llegaron hasta acá no me queda más que agradecerles, no olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en la próxima.